Buenas noches, muy buenas noches, qué gusto, qué tal América, cómo estás, un placer tenerlo, amigo querido, qué buena semana tuvimos, qué buena semana, invitados que de verdad le ponen un sabor cuando están al piano, digo cuando estamos al piano porque yo creo que nadie se puede resistir a una buena conversación con alguien que te genere confianza, que es lo que tratamos de no ser nosotros, con una buena playlist y con un precioso piano. Bueno, a propósito, aprovechamos a agradecer a importadores de pianos que tienen esta maravilla acá al centro. Nuestros invitados siempre tienen una playlist que es la que gatilla nuestras mejores conversaciones, recorremos y viajamos con su historia a través de esto que se llama la playlist de Al Piano con Mucho. Solo y herido, así me dejarás, sabiendo que mañana irás con otro al altar. A ver si me dice el color. Uno, dos, tres. Si me dice el color. Llorarás, 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 llorarás por tus caprichos, si yo sé que eres a mí a quién querés. No podrás ser feliz con ningún otro, más conmigo, conociste el amor, el amor. ¿Tú tomas vino? ¿Tomas champaña? ¿Tomas algo? Tomo vino, sí. Tomo vino. ¿Eras tomador de vino? Sí. Bueno, he llegado a ser tomador de vino. Por eliminación de otros alcoholes. Ah, no, pues fuiste jugando con el descarte. La mayoría que pasan unos años, va buscando el whisky. Sí, tú sabes que es silenciosa esa orden, ¿no? Así es. Te llega, por extrañas razones, metafísicas. Ya, pero ¿tú pasaste por el destilado? Claro. ¿Ah, sí? Por todos los destilados, yo digo, a él. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil, llegaste a mí como la tentación. Llenando de inquietud mi corazón. Yo no conocía como se quería en tu mundo raro, como acuario. Y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste. Por qué, por qué no me enseñaste como se vive sin ti. Un aplauso, otra vez. ¿Tú eres bueno para cantar? No. No. ¿Pero te gusta la música? Me gusta la música y me encantaría cantar. Bien. Así que contigo voy a aprender mucho. Mirándote a los ojos. Juraría. No, no, no. Vamos, no. No, no. Dieron no, no. Ya, ahora sí. No, no, no. Tranquilo, soy bueno. Todos aprendemos de todo. Sí. Mirándote a los ojos. Conmigo. Juraría. Es algo nuevo. Que tienes algo bueno que contarme. Acércate, mujer. No tengas miedo. No, hay miedo. Miedo. Quizá para mañana. Quizá para mañana sea tarde. Ahí. Quizá para mañana sea tarde. Ok. Ponlo a pausa. El actor. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? El actor. Es un... Pregúntale. Pregúntale. Chucha, ¿cómo? ¿De dónde es? ¿De dónde? Ahora sí, ahora vamos. ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Pregúntale. ¿Por qué roban un trozo de mi vida? Es un ladrón. Justos. Mirando la cámara. Vamos a robar cámara. Que me ha robado todo. La sacamos, la sacamos. La sacamos adelante. almón, sólmón, sólmón, sólmón. Volare. ¿Volare? Certo que el coro. Go. Ahora tú. Cantare. Go. Go. Nel blu. Nel blu. Dipinto de blu. Felice de estar lassú. Un abrazo. domenico domenico hoy a propósito domenico domenico lo vi haciendo la ópera de los tres sentados en la obra de brecht en milán lo viste ahí en el teatro hoy en tipo extraordinario pero pero extraordinario y además cantante fantástico y bailarín y haciendo esta historia un espectáculo mi abuela graciela que ella ella fue una aférrima fans y luchadora para que yo lo lograra ella siempre estaba ahí faltaba algo ahí llegaba la abuela y tristemente mi abuela le dio cáncer a los días nos enteramos a los días de que me confirmaron el festival del huaso del mue la primera vez que es que es un gran sueño para ti sí sí ese me cuesta un montón esta canción se la canté en su funeral donde será mi primavera donde se me ha escondido el sol que mi hija de ti no olvidó que el alma me marchitó no 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 pudiste terminar de cantar esa canción en el funeral de tu abuela me gustó o sea yo creo que ahora pude cantarla porque canté un pedacito no más somos novios pues los dos sentimos mucho amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo el lado se me cayó el lado se me cayó nos amamos nos besamos como novios nos deseamos y hasta a veces sin motivo sin razón nos enocamos somos novios mantenemos un cariño limpio y puro como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos para darnos el mal dulce de los besos recordar ¿de qué color son los seres esos sin hacer más comentarios somos novios a ver si aguántense toda esta canción mirando a la Cristina perdón la de esa yo te digo una cosa no, no pidas perdón Américo Américo Olivari tú te mantendrías incólume con esta mujer a 30 centímetros de tu vida cantando que somos novios respóndeme la verdad no seas mentiroso tuve que hacerlo en un ensayo que tuvimos una vez y fue bastante difícil ¿qué te pasó? ponen nerviosos sí, ponen nerviosos ponen nerviosos intimida intimida un poco tan nervioso que sí me vas a poner un encuentro sexual yo preferiría poner menos nerviosos hay una vieja canción que dice el gusto ¿no? que sí pero es muy vieja dice cuando me gusta el gusto toda la parranda todo se me va a embeber ¿qué haré para enamorar a esta pérfida mujer? ¿qué voy a hacer con el amor con el amor de esta mujer porque el amor es traicionero soy parrandero para quien lo es de negar? ahora hay un punto súper importante en mi manera de ver la vida que es cuando yo encuentro la música en mi vida hay un punto en mi vida que es cuando es muy chico con los ocho años más o menos que por una casualidad de la vida faltó un intérprete alguien faltó muy ad hoc hoy en día y me encuentro con que necesitan que yo cantara yo cantaba ocho años ocho años en un festival de barrio un club deportivo de Inter de Milación de la población bien aspiracional todo nada de achicarse aquí italiano por supuesto todos nuestros rascos lo dicen así sí por favor y sabéis que me toca cantar y yo descubro lo que quiero hacer en la vida a los ocho años sentí que era mi lugar en el mundo porque gané ese festival me fue muy bien ¿qué cantaste? canté una canción de los pasteles verdes ya hagamos algo en nuestro programa tenemos un recorrido que es el playlist que te lo pedimos y que con eso vamos a compartir tu historia ese micrófono es tuyo cuando termines de usarlo dejalo en la mesa porque cobran cante los pasteles verdes vamos quiero recordar esa noche momento que no volverán y hacer de aquellos poemas más tristes que una oración una oración que tiene mucho amor como el que yo te tuve alguna vez tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí junto a mí como ayer en mis brazos mirando al cielo y a la oscuridad y aquí estoy recordando tu amor tu amor me no 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 ahora te dije lucha que me encantaría ser cantante a quien no le puede gustar porque indistintamente si cantas o no te fuiste a la bola sí porque esta canción refleja quizás un periodo mucho más feliz de tu vida o no es un periodo lucha de cambio y yo creo que esta canción siempre lo digo es es una canción que tiene un sentido la la letra hay un cambio el perder esa religión, pero religión no religión de fe, sino que es dejar atrás algo. O sea, tú me diste un cambio y me estás hablando de qué época. Año 90, 91. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 16, 17 años. Y te fuiste a Estados Unidos. Y me fui a Estados Unidos, sí. Y también fue una decisión y una decisión que mi padre me ayudó. Empujó. Empujó y bueno, había que pagar. Así que él fue el primero que se puso porque además encima yo tuve que ir a un colegio privado en Estados Unidos que tú sabes que es muy caro. Es muy caro para mi país. Sí, es muy caro para tu país y para mi país. Oye, ¿y a qué parte fuiste? Fui a South Bend, en Indiana, que es el colegio de la congregación, de la Holy Cross, que está la Universidad de Notre Dame ahí. O sea, súper católico. Súper católico, sí. Y más allá de la religiosidad, lo que te decía, es el cambio que yo tuve ahí. Yo encuentro que la vejez no tiene ninguna gracia. No tiene ninguna gracia. Ninguna, bueno. Se habla de que se tiene mucha experiencia. Pero, ¿cómo va a tener experiencia si tú te estás presentando todos los días frente a acontecimientos nuevos? Frente a los que tú no estás preparado. Son sorpresas, porque la vida te va dando sorpresas, como dice Blades. Todo el tiempo, hasta el fin de tus días. Hay cosas que hasta te ha costado entender de la modernidad. De la modernidad, sí. Un montón de cosas. O sea... Mira, no tengo ni WhatsApp, ni Facebook, ni una de esas cosas. O sea, para llamarte, ¿quiere a buscarte? Ah, sí. O mandarme una esquela. ¡No, no! No. Imagínense lo siguiente. Un lugar con música, entretención, shows inolvidables. Ya sé que están pensando igual que yo. Me refiero a Enjoy. Encuentra la cartelera y toda la información en las redes sociales de Enjoy y en enjoy.cl. Prepárate para disfrutar un ambiente espectacular con los artistas favoritos en vivo y en tus mejores escenarios. Gracias a Enjoy. Un rosa, rosa, tan maravillosa como blanca diosa como flora hermosa tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca Esa furia loca que mi amor provoca que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, tan maravillosa ¿Qué estás agarrando? Te regalé un tirito en lo íntimo. Te vi, te vi Alguna vez en esta vida o en otra me vas a ver tiritando pero te regalé un tirito en lo íntimo así que tenés que venirme un aplauso para que te viera todo algo hermosísima. ¿Qué tipo? Sandro. Sandro tremendo. Yo lo conocí en mi época en el partido como Sandro en los del fuego como se movía, como gritaba No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará entre la luz que mi sendero alumbrará Y volveré como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tú me das Nos perdimos la infancia de nuestros hijos Por esta vocación que es una perdición con vocación Y volveré al recuerdo de antaño Tiene relaciones sexuales que eso es muy interesante No, como antes No, como antes Pero cuando ella quiere Tiene la pieza que quiere Y pobre de quien no haga lo que yo quiera Exactamente Es el mejor consejo que me han dado en la vida Mi nana, Perito Sosiegate y dénchate Actriz ella Sí, actriz Nos conocimos en Adrenalina Era un momento de mi vida Sí, pero como tú decís Una burágine Yo trabajaba full Yo estaba en el teatro En ese momento estaba dentro de la Católica Estábamos haciendo Romeo y Julieta Estábamos con Adrenalina ¿Y se gustaban? Yo la vi y fue como amor a primera vista ¿Y ella igual contigo? Yo creo que sí Habría que preguntarle a ella Cami, ¿fue amor a primera vista? No, yo creo que sí Pero fue como esa sensación Porque estábamos en el cumpleaños de la Alia Herrera En esa época Sí Ella todavía estaba de cumpleaños ¿La Ale? Sí Sí, todavía estaba de cumpleaños Sí ¿Por qué tú dices que ahora Ya no cumpleaños? No, mentira Bueno, y fue como que empezamos a bailarse Y era como Siempre digo que es como La especie de West Side Story Como amor sin barrera Cuando están en la escena de gimnasia Empezaron a bailar los dos Sí ¿Alguna canción en especial? Sí ¿Cuál? Juan Luis Guerra Mira, ven, ven ¿Te la sabía o no? ¿Te la sabía? Sí, lo que pasa es que Nosotros tenemos varias cosas en común ¿Cómo? A ver, ¿qué? Porque yo también me enamoré de mi esposa Con Juan Luis Guerra No te puedo creer Con bachata rosa ¿En serio? Nosotros bailamos bachata rosa Y ella cayó muerta a mis pies, obviamente ¿Y tú se la cantaste y bailaste? No, la bailamos Espérate Déjame Este es mi gran signo de vejez Sí, yo también Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de verro y miel Ojalá que llueva café ¡Ay, qué bonito! ¡Mierda, muy bien! ¡Me encanta! Siempre me da la sensación, Américo Que como que estoy en Nueva York En un bar Así como con Como Dean Martin Con su pianista Falta el vaso de whisky Pero yo no tomo destilado Así que en realidad perderían plata conmigo Pero bueno Una copita de vino Deberíamos tener una copita de vino Para esta parte Ya Pero vamos a hablar de tragos después Que nos invitemos a ver Las grandes respuestas Que de repente nos sorprenden Porque Uno No tiene el afán De acorralar a nadie Hacer preguntas incómodas Mucho menos Yo creo que nadie Se ha incomodado en el programa No Creo que nadie La gente se ha abierto mucho Sí, sí, se ha abierto Bueno Pero hay Declaraciones que han llamado la atención Que nos han hecho reír Que nos han hecho emocionar Y que nos han sorprendido Estos son los mejores momentos Y las mejores respuestas De nuestros invitados Al piano con mucho O sea Es que no es vigencia Lucho Es seguir trabajando Nomás Si yo soy igual ¿Te ves sin trabajar? No me veo No 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 O sea, si no tienes Y no solo por la plata Que también es necesaria Sí Pero no, no No me veo sin trabajar O sea Me aburro Ya Vienen hoy día Los directores del teatro Vienen hoy día Los directores ¿El cero no se se ha hecho Ahora lo último? No No, no En lo posible no quiero Ah, no Ah, no Básicamente porque te meten En un equipo Ah, no está bien Claro Yo creo que hice Un millón de teleseries Un millón Sí, un millón No sé, ya estoy hasta aquí De teleseries Estás ocho meses Prisionero De una estupidez Es tu forma de mirarlo Yo desconozco el mundo De la teleseries Yo hice una Que no debería haberlo hecho nunca Pero, ¿y por qué me dices eso? Tal cosa Ah, ¿pero qué me quieres decir? Como, ¿qué te llevo a decir? ¿Tú eres lo que te estoy diciendo? ¿Por qué saco mi pera? Mira, era muy tímido Extremadamente tímido Y claro, yo me sentía gordito Ahora yo veo las fotos Y no era tan gordito No era tanto O sea, te hacían sentir gordito No, yo creo que yo me hacía sentir Yo creo que fue todo un proceso Mío de vida Y más encima yo Me oculté el cuerpo, ¿cachai? Yo empecé Nunca ocupé polera Hasta los 15 años Y ocupaba también La camisa bien apretadita ¿No? Con el último botón Un poco lo que fue el personaje No sé si la gente se acuerda De José De Amor a domicilio Yo saqué ese personaje De mi vida De ti mismo Claro, era como Un antes y un después Ese personaje fue el que me Liberó de alguna manera Y también le fue muy bien A la teleserie Ese personaje Pero fíjate que Curioso porque tú Yo creo que lo que tú cuentas Es bien representativo De muchos Me identifico contigo También gordito De uno que no quiere Mostrar su tetita Que se siente Que se siente frágil Frente a esta comunidad Tremenda Del colegio Que también te expora Un poco al bullying ¿Tú sufriste bullying de chico? Mira, yo siento Porque son todos sensaciones ¿No? Porque al final Yo esos recuerdos No los tengo tan claros Yo creo que lo empecé a olvidar Pero claro La gente en esa época Hablaba mucho del cuerpo Cosa que hoy día Claro, se habla menos Pero se sigue hablando Del cuerpo del otro Pero en esa época Cuando tú eres el más chico El más gordito Que no jugabas la pelota Siempre eres como objeto De bullying Porque no perteneces A ese colectivo fuerte Y además que a mí Después de tú Yo no jugaba a fútbol Me cargaba al fútbol Entonces yo era como Claro, de alguna forma Yo buscaba otro tipo De juego De lo que a ti te gustaba Exactamente Yo estaba buscando Mi propio camino Que es el camino Que después empecé a seguir El camino artístico El que te tiene el día parado En tus 50 peritas Sí, 50 años Ocho cuadros de baile Segundos Para cambiarte Y ponerte la producción Que existía Que era espectacular Que eran piedras Sombreros Zapatos Primero que Las que partimos En esa época Por ejemplo Esas disciplinas Así como teniendo En un camarín El orden Si tú dejabas Un zapatos fuera En el lugar Ya el relliz O rellicer Como se dice en Argentina Que es el que está Fuera de escena Que te marca por parlantes Porque son teatros muy grandes Camarines A veces subsuelo Puede ser primer piso Donde fuere Te va marcando Por parlantes Primera llamada Segunda llamada La segunda ya Tenés que estar Fuera de Como le explicamos a la gente Fuera del escenario Sí, sí, sí A los costados Ya alistada Con toda tu ropa puesta Tenés así Minutos para cambiarte Eso en cuanto A la disciplina interna Que nos sirve mucho Después para manejar Y cuanto al externo Sí, perdón No te quiero interrumpir Pero Esto es bueno ¿Por qué te lo pregunto? Porque a pesar De que nos separa Una cordillera Chile y Argentina Son países muy distintos Y criterios diferentes Entonces Lo que tú hacías En Argentina Con una tremenda disciplina Trabajar en una revista No era mostrarse Era trabajar Tenía que saber bailar Cantar y actuar Hacer comedia Pero en Chile no es No existía esa infraestructura Tan grande Y tan internacional Como en Buenos Aires Exacto Y no es una crítica Es una realidad Es una realidad Es una realidad La música me da el acceso A conocer otras realidades A los diecis... Bueno A los dieciséis, diecisiete Grabé mi primer disco Y empecé a viajar Empecé a tener la posibilidad De conocer No sé Algo que a lo mejor Para las personas Hoy en día Es súper normal Pero... Hoy entra en Antofagato Y andaba en Antofagato Hoy estamos en Calama Mira que... Uy Calama Qué bonito Hoy estamos en Cabrero Por ejemplo Sí Y empecé a conocer El mundo Gracias a la música Claro Y ahí hay un punto En donde Me encuentro con otra Parte de la música Que es de ser cruner Y empiezo a conocer O sea Casa Piedra Que para mí era como ¿Qué es esto? Como un palacio Claro O sea estaba ahí Esto es Hollywood De verdad Y empecé a En este como Circuito de la orquesta A conocer muchos Muchos lugares Que sinceramente No estaban a mi A mi alcance Lógico Lógico O sea La música te regaló Otro espacio Exacto Y te hizo soñar Sí Siempre Ahora Hay un punto Súper importante En mi manera De ver la vida Que es cuando yo Encuentro la música En mi vida Hay un punto En mi vida Que es cuando Muy chico Con los ocho años Más o menos Que por una casualidad De la vida Faltó un intérprete Alguien faltó Muy ad hoc Hoy en día Ya Y me encuentro Con Que necesitan Que yo cantara Yo cantaba Ocho años Ocho años En un festival De barrio En un club deportivo Interprimilación De la población De la población De la país Bien aspiracional Todo Nada de achicarse Aquí No 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 Si vamos a poner El nombre Italiano Por supuesto Todos nuestros ramos Lo dicen así Sí Por favor Y sabés que Me toca cantar Y yo descubro Lo que quiero hacer En la vida A los ocho años A los ocho años Sentí que era Mi lugar en el mundo Uno en el camino Puede llevarse bien o mal Con ciertos colegas Pero uno establece Vínculos con personas Y son vínculos Para toda la vida ¿Qué nació Tus mejores amigos En este año? A ver Yo diría en primer lugar Luis Alarcón Luis Alarcón Con el cual Compartí muchas horas De trabajo Extraordinaria Muy buen actor Muy buen amigo Y tipo divertido Y original O sea Muy amigo Enseguida Gente más joven Rodrigo Bastidas Es un muy buen amigo Que escribió Viejos de mierda Que escribió Viejos de mierda Exacto Que son Que son Y que escribió La última comedia Que se llamaba No me deje hablando solo Que lo hiciste Con Lococo Aguasini Y con el tito No hubiera Y con el tito No hubiera Sí ¿Cómo pasas tú Del gordito Con el cuello apretado A posar desnudo? Mira Lo hice porque Fue un desafío Mío personal Que yo juré De verdad Que no iba a pasar En un lado Que nadie iba a hablar De eso Y la Cami Cuando salió Esto me dijo Pero tú ¿Dónde vives? O sea Obviamente Que tú ibas a pasar En el nudo Y salió en todos lados Y salió En todos lados Todas las plataformas Redes sociales Y cada vez que voy a un programa Me muestran Con el pudor mío De la vida Me muestran desnudo Pero bueno Tapándome las partes íntimas Obviamente Pero era una cosa Que yo jamás había hecho Pero ¿Quién te sacó La foto de tu? Me la sacaron De la revista Ego Ego Ah ¿Esa revista la escribí yo? Sí ¿Tú la escribiste? Yo trabajé mi cuerpo Yo era más voluminoso De todas partes Y además Llegué con afro look Pelo rojo Así los zapatos Con un terraplén No, no te explico Lo que era Lentes de sol Pintada como por tetrusca Apretada En esa época En 86 Estoy por la calle Ahora los negros Me da vergüenza Pero es la verdad Yo me sentía regia Estaba impresentable Y entonces Tuvo un taxi Y subo al taxi Todo bien Y yo sentada atrás Con pelo, lente Teta Y todo lo que tenía encima Y toda la mochila encima Y entonces De repente Tú Para carabinero Para carabinero el taxi Baja el taxista Hablan con él Hablan con el taxi Vuelve ese cierto El taxista Se acercan a mi mentalilla No, me hacen bajar Y me piden documentos Le presento los documentos Me devuelvo los documentos Seguimos Y le digo el taxista Como yo no entendía todavía De qué estaba pasando ¿Qué pasó? No me quería contar Me dice No, lo que pasa Me preguntaron Dónde la tomé Dónde la llevo Porque pensaron Que usted era otra vez El mejor exponente De la música tropical En Chile De todos los tiempos Ah, fíjate que No tengo ninguna duda Sobre eso Para mí Personalmente Tomi Rey Yo te voy a decir por qué Diga por qué Primero porque tiene una Tú sabes que El timbre de un cantante Es su identidad máxima Sí Y no existe Ni una sola Palabra que pueda decir Dónde Tomi Sin que se identifique Puede estar cantando Cualquier cosa Y tú sabes que esto Estoy completamente de acuerdo Y otra cosa Que siento que ellos Han hecho carrera En los momentos más duros Que ha tenido este país Durísimo Y ahí estuvieron Estoicos Hasta el día de hoy Se han ganado El corazón De un país entero A punta de canciones De generarnos momentos De estar ahí presente Estar o no estar Yo en la casa de mi mamá Está una maleta Que te acuerdas Que antes Te escribían cartas Sí, claro Entonces llegaban al canal Las cartas Entonces tenía ahí cartas Entonces llegaban Cada uno tenía Como un buzoncito Un buzón, claro Entonces tuve ahí Y sacaba ahí las cartas De tus fans ¿Cachai? Y tengo todas esas cartas ¿Y alguna carta Te hicieron alguna propuesta Indecente? O como eligieron a Ricky Ricky, te queríamos algo así No, las cartas en esa época Yo era más inocente No, pero te explico ahora En Instagram Hay cosas que uno no quiere ver Uno no quiere ver el alma De una mujer o de un hombre Porque he visto almas O sea Tus ojos entran Por el cuerpo de esa ¿Has recibido propuestas de ambos? Sí ¿En serio? Sí ¿Y qué hay? ¿Tú bloqueas? No, me hago el tonto No contesto ¿Cómo voy a contestar eso? Obvio, obvio Ya contestaste y ya te... Y tú conociste a Víctor Jara también Claro, harto ¿Por qué conociste harto a Víctor Jara? En primero Coincidimos en el primer año De la escuela de teatro Ok En que yo estuve como 6 o 7 meses Después me retiré Pero él siguió Y se recibió y todo Y después trabajamos Él me dirigió en dos obras ¿No te escribiste? Desde la profesión Sí Ya como profesional ¿Y cómo era tu relación con él? Muy buena Bueno, nos veíamos tarde, mal y nunca Porque cuando él me dirigió Y después tú no ves más al director Ni nada Sí, pero es que se me ha hablado de mi padre Pero no quiero dejar de lado Que alguien tan importante como mi padre Que es mi madre Tu madre Y yo creo que hay un pilar enorme en la familia En donde la madre está La madre es la madre presente Y está Y está Siempre Sigue estando Sí Ya Oye, ¿sabes qué? Me caga esto Y que no me van a emocionar Cecilia Y me han emocionado La culpa es la necesidad No, la culpa es tuya La culpa es mía Y la música Lo que pasa es que el piano Oye, ¿qué? ¿Pero por qué? No, pero sinceramente Yo creo que acá hay un camino enorme Si bien es la madre La madre está ahí Ah, ¿fumaste mucho? Me fumé todo ¿En serio? ¿Marihuana fumaste alguna vez? También ¿También fumaste alguna vez? Probé Ah, probaste ¿No te quedaste enganchado? No, no, no No soy generación de marihuana Yo soy un aficionado a la marihuana Ah, ya, ok Pero alguna vez Porque tú Llegué por el lado Claro ¿Sí te gustaba más el trago? Digamos El sabor del whisky El whisky con hielo Sí Yo soy, claro Generación curada más Sí Ha habido En los últimos años ¿Algún hombre que a ti Te haya puesto nerviosa? No, me encantaría De verdad De verdad que me encantaría O sea, hay hombres Que me ponen nerviosa Pero que no los voy a mencionar Porque tienen hogares Bien constituidos Y hay una cosa Que si no hago Y lo digo también públicamente Es meterme Con un hombre Que tenga Compromisos Obvio, obvio No, porque Hay un principio Para criar Y lo que me enseñaron a mí No hagas No hagas lo que no te gustaría Que te hagan Pero dentro De la condición De soltero Las condiciones sencillas Como uno espera Soltero Con plata Que te entienda Que sea cariñoso Y que sepa cocinar Ninguno me haya puesto nervioso Ok, perfecto Yo te voy a hacer preguntas Con flexiones de brazos Tú vas respondiendo Ya vamos Un, dos, tres Vamos Dicen que este invierno Está más helado Adentro de la casa Que afuera de la casa Y si es así Salga y compare Con todos El peso del gas Y si lo hace con nosotros Ya se lo hicimos fácil Porque tenemos más de Ciento Noventa alianzas Con municipalidades Y otros convenios Y tres formas de comprar Para elegir el mejor precio Lipi App Mi Cilindro Core Center Y Lipi Vecino Este invierno Déjenle el calor Al perrito Lipi Gas La buena energía Espérate Abierta o sea Patrice No, no, no Déjame a mí Tranquilo Déjame a ti Me metáis tanta buena Ya, ya, ya Chuta reputa Pero bien hecha Tu primer amor Mi primer amor Chuta Cata Ah, no, no Así la he pedido Cata Cata Sí Tu primer beso Ella Cata Ya, ¿qué? Ya, Lucho Puedo hacer las dos Juegas a la misma vez Lo puede preguntar La primera vez Que te emborrachaste Oh Fue en Estados Unidos Tu cantante favorito R.E.M. ¿Qué no harías ¿Qué no harías Por ningún motivo? Chuta Drogarme con Droga fuerte Un aplauso Para acá en los días Mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta pasión Tanta sabía O tú Yo me embalo con el maestro Que se las sabe todas Todas Porque yo creo que Hay un momento En que los invitados Se sueltan Agarra el micrófono Y no lo sueltan más Porque es el momento Del jarago Que es el momento Que nos despedimos Damos las gracias Por su sintonía Pero el invitado Tiene la posibilidad De escoger aquella canción Con la que quiere despedirse De este programa Vamos a recordar Los mejores momentos De esto que se llama Jaraoke Desde hace tiempo Espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Yo ya no sé Lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Múrió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa Vandil Creo escuchar Las noches frías No brilla más El sol Desde que tú No estás Llorando Estoy Nos perdimos La infancia De nuestros hijos Por esta vocación Que es una perdición Con vocación Y volver Al recuerdo De antaño Tiene relaciones sexuales Que eso es muy interesante No como antes No como antes Pero cuando ella quiere Tiene la pieza que quiere Y puede que no haga Lo que yo quiera Exactamente Tiene la roja I don't come back No more Come and grab your head Sosiega Es el mejor consejo Que me han dado en la vida Mi nana Pedrito Sosiegate Y dénsate Esto es tuyo Esto es tuyo ¿Sí? Ya Pero acompáñame Te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Es Es suyo la canción Ay Yo te prefiero Irreversible Casi intocable Es ¿Te metiste? Tus ropas Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que necesita pensar ¿Hasta dónde llegaré? ¿Para qué me sigas? Parte tú Porque yo voy a arruinar esto No existe un momento Del día Del día Lo puedes declamar también Que pueda olvidarme de ti De ti El mundo El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no existas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me lo suela Si no estás tú también Más allá Más allá De tus labios Del mar Y las estrellas Démelo junto Contigo en la distancia Amada mía Estoy Se dice De mí Se dice Que soy fiera Que camino en lo mal Que soy chica Y que me muevo Con un aire compadrón Que parezco Le guisamos Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y tengo boca de buzón Si charlo con Luis Con Pedro Con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican Si ya La línea perdí Se fijan Si voy Si vengo O si fui Se dicen Muchas cosas Más si el gusto No interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que hay muchos Que critican Cuperkin Ni suspiran Ni se mueren Cuando piensan Cuando piensan En mi amor Y más de uno Se derrite Si lo miro Y se queda Sin suspiro Rasoplando Con un fol Si fea soy Pongámosle Que de eso Que de eso aún Ya no me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un G Dejé de a pie Podrán decir Podrán hablar Y resoplar Y murmurar Mala fialdad Mala fialdad Que Dios Me dio Mucha mujer Me la envidió Ni no dirán Que me engrupé Porque modesta Siempre fui Soy argentina Yo soy así Pongámosle Pongámosle